hola amigos bienvenidos a otro vídeo trabaja desde casa somos un canal que está asociado con derrota la crisis nuestro canal fue creado para enseñaros a todos y a todas a ganar dinero a través de internet la mejor página para poder conseguir referidos y ganar dinero a través de internet es derrota la crisis sin duda en mi canal de youtube en vídeo principal tengo un vídeo explicando que porque es la mejor página como trabajarla como registrar o etcétera etcétera y aquí en derrota la crisis en afiliado nos vamos a esta parte y pone vídeo ayuda pinchamos y vemos todos los vídeos ayuda desde el uno hasta el último para que no tengamos ninguna duda en esta web porque es la mejor voy a hacer un resumen es la mejor porque leer promocionando el link de derrota crisis y si alguien se registra en derrotada crisis podría ser referido de todas nuestras páginas se hace potencial que tiene esta forma podéis echarle un vistazo a mi canal de youtube y verlo bueno iremos con la explicación como ellos en el vídeo de hoy vamos a ver cómo poner aquí nuevos pagos de clic sense nuevo pago de clic sense y nuevos procesadores bueno empecemos hoy os muestro el último pago recibido de clic en cien mediante el proceso de pago paypal y también hablaremos de los procesadores que están tratando de añadir en la plataforma esta es una de las páginas que tenemos que tener sí o sí con nosotros es de las mejores que tenemos hoy en día y lleva muchísimos años para que lo sepáis entonces una de las páginas que tenemos que tener y para no ser menos en derrotada que si la tenemos lo que se puede conseguir es tan solo un portal si utilizamos realmente de derrotada crisis si tenemos derrotada crisis podemos conseguir referido tanto de crisis en cn o books de books de muchísimas páginas de mx world etcétera etcétera hay muchísimas páginas un segundito que podemos conseguir referido entonces ahora las ventajas que tenéis vosotros las mismas ventajas que tiene cualquier usuario con un blog para pero mejoradas es decir nosotros tenemos la suerte que tenemos un blog ya hecho no tenemos ni que hacerlo ni que pagar con hosting ni pagar nada ya no hemos encontrado esta web hecha entonces lo bueno que tenemos es registrarnos en la web que debajo del vídeo voy a dar en link para que se puede registrar y empezar a trabajarla y ya con eso tenéis una web ustedes mismos para empezar a promocionarla y empezar a conseguir referidos de todas las páginas entonces nos registramos en derrotada crisis que debajo del vídeo como he dicho antes os dejaré el link y una vez que se registre y empezar a estudiar todas las páginas que estamos trabajando y empezar a registrar y a partir de ahí empezar a ganar dinero perdón entonces imaginaros que esa misma cantidad de referidos que habéis conseguido en crisis lo cual os reporte unas ganancias mensuales se registra y comienza a trabajar en todas las páginas que tenemos fijarse empezar a pensar es muy importante entonces debajo voy a enseñar el pago de 318 dólares que se ha conseguido en esta web entonces fijarse el potencial que tiene que solamente no solamente está clic siente hay muchísimas páginas y muchísimas páginas que podemos conseguir referidos entonces no pensar en el presente ni en el pasado pensar en el futuro y en lo que podamos llegar a conseguir entonces aquí está el nuevo procesador vamos a hablar un poco de la situación de los actuales procesadoras licencia está teniendo problemas con países y con neteles entonces todos los pagos os aconsejo que los solicitáis mediante el procesador de pagos paypal como ha hecho derrotar la crisis entonces actualmente está tratando añadir nuevos procesadores como script o pioner de los cual es un funcionamiento de la sección la tenemos en ayuda y procesador o sea aquí y en procesadores de pago podemos pinchar ahora iremos otra vez el poco lo dejaré debajo el vídeo también y aquí tenéis todos los procesadores de pago como estoy viendo bitcoin con base big gold pioner el solistro pay paisa o país todo y todos como estoy viendo hay muchísimos procesadores de pago y todos gratuitos podéis echarle un vistazo e ir registrándolo en todos entonces esto es muy importante entonces también está trabajando para añadir un monedero de bitcoin para poder recibir dinero mediante esta moneda electrónica el cliente del mismo problema se pone en marcha para buscar una solución y que añadan tanto bitcoin como pioner es para mí la mejor elección sobre todo pioner ya que ninguna ptc trabaja con este procesador es muy bueno entonces vamos a ver que no hay 318 dólares que enviaron por paypal y a ver si muy pronto logramos un nuevo pago pero esta vez hacer posible por pioner como parece os dejo aquí el enlace de su artículo para que le sea un vistazo entonces vamos a darle para abajo y como estáis viendo aquí aquí está los 318 con 11 dólares como estáis viendo son muy importantes entonces como os digo para terminar para registrarte en la web aquí en derrotar a creciste dejamos unos banners o unos botones por la web te recomiendo que siempre te registren las páginas a través de derrotar a creciste para registrarte a través de la persona que te trajo derrotar a creciste porque digo eso porque es muy importante no es justo que alguien trajo a este post o a este vídeo y se registre a través mía registrarse siempre a través de la persona costra eso es muy importante es una gran familia aquí nos ayudamos entre todos entonces lo último que voy a decir que youtube ha sacado una nueva opción que debajo del vídeo hay una campanita le podemos pinchar para tener para que os lleguen las notificaciones también y un aviso de cuando pongo los vídeos entonces es muy importante que pinche la campanita y también es muy importante como digo en todos mis vídeos suscribiros a mi canal para saber cuándo subo los vídeos y si no la vida ha sido que está para arriba le puedes dar que no os cuesta nada más sin un favor un montón de grandes pero eso es todo espero que os haya gustado este vídeo si tenéis alguna duda os queréis preguntar con el trabajo del vídeo en comentarios me lo podéis hacer y os contactaré con muchísimo gusto bueno eso es todo espero que os haya gustado como he dicho antes nos vemos en próximos vídeos en adiós